Música Hola yo soy Bolívar Valera, el boli, mi primera vez en Dominicans on the Hill gracias al congresista Adriano Espaillat tengo que agradecerle la oportunidad de ver con mis propios ojos porque ya lo sabía, lo había escuchado pero hoy estoy viviendo, hoy estoy viendo el crecimiento de la comunidad dominicana como los dominicanos están ocupando puestos de poder en diferentes ciudades y esto es un orgullo que no solamente envían dinero, también envían amor y también nos representan dignamente en las posiciones de poder aquí en Estados Unidos ejemplo para nosotros, ejemplo para el que venga de allá para acá nuevo que diga, oh, pero los dominicanos no solamente están trabajando en bodega los dominicanos están ocupando puestos de poder, puestos de decisión así que esto es un mensaje a que el dominicano que emigra se prepare, estudie, tire para adelante porque hay buenos ejemplos ya pero no solamente están ocupando puestos de poder Conéctate con el poder de la gratitud Tenemos carajosita en el Capitolio representándonos Esa mujer es la líder Yanilda Estrella La cual quiero un aplauso para ella Gracias a ella, a la vivienda que hizo Con todas las comunidades que la llamó a todas Y las invitó para Instagram y ver Gracias a todos ustedes que están aquí Porque Dios así lo quiso No estamos aquí por casualidad Gracias a todos ustedes 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 Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ustedes 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 Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ustedes 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 Gracias a todos husband Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes diáspora dominicana por habernos dado esa voz alrededor del mundo felicidades a todos que Dios lo bendiga y que tengan mucha, mucha salud Hola, muchísimas gracias por la oportunidad definitivamente que para mi es todo un honor estar acá esto ha sido una experiencia inolvidable mi nombre es Francia Peña Fontanillas y tengo que agradecer primeramente al congresista Adriano Espallat por hacer esto posible quinto año de Dominica Sondejil sin dejar de agradecer especialmente a nuestra querida líder del secreto de un futuro mejor, Yanil de Estrella y a su amado esposo Cirilo Moronta muchísimas gracias, esto ha sido una experiencia nuevamente inolvidable que bien se siente ser dominicana que orgullo poder celebrar la dominicanidad acá en el Congreso de los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!